¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Qué horror! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Qué horror! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Qué horror! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Qué horror! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Bien, aquí estamos un viernes más en Hablemos de Rock. Y como siempre les comento, con las ganas de llegar aquí a la casa, bajar al estudio, arrancar con esta onda, porque lo que le traemos es música, papá, música. Como ustedes saben, todos los viernes siempre rompiendo pelotas con todos ustedes y agradeciéndoles de antemano que estén con nosotros, siempre compartiendo nuestros videos, compartiendo esta locura que nos encanta compartir con ustedes también, obviamente. Y como saben, nosotros acá nos dedicamos a llevarles la mejor programación que ustedes se merecen. Y por eso es que traemos las mejores bandas del... Mejor dicho, de lo mejor que hay, ¿verdad? De alta gama. Y en esta ocasión traemos a una banda que ha tenido un éxito total, tanto como ellos personalmente en su música, y también tuvieron un éxito total en nuestra página. Subimos un videíto de ellos por ahí y ustedes lo hicieron viral y eso nos encantó. Muchísimas gracias por eso. Se les agradece de corazón. Y estoy hablando de mis amigos de Mambo Sabia. Mambo Sabia en la casa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo la están pasando, hombre? ¡Vamos! ¡Vamos arriba, loco! Cuénteme, chicos, ¿cómo se la están pasando? ¿Cómo están? ¿Cómo está el rock and roll? ¿Cómo está el reggae? ¡Ah! Se me olvidó decir. Estos locos no solamente hacen rock, hacen reggae, hacen ska, hacen punk, hacen de todo. ¿Sí o no? Hacemos de todo, de todo lo que parezca, de todo. De todo lo que parezca, dice el chabón. A ver, vamos a comenzar presentándoles, obviamente, quiero saber, porque esta es la primera vez que tenemos la banda entera, déjenme decirles, que esta es la primera vez que la banda entera está... Bueno, tengo entendido que una parte de la banda está, ¿cierto? Bueno, entonces imagínense, pero tenemos la mayoría acá, lo que es muy buena onda porque nunca hemos tenido esta oportunidad. A ver, vamos a comenzar ahí con el negro. Negro, presentate, ¿quién sos vos y a qué te dedicaste en la banda? Bueno, yo soy el negro, una de las voces de Mambo Sabia. El negro es la voz de Mambo Sabia. A ver, ¿quién más ahí, el de atrás? Yo soy Agustín, guitarrista de Mambo Sabia. Nahuel, el otro guitarrista. Nicolás Bajo. Yo soy Leandro, el batería. Nicolás Bajo y Leandro, el baterista. Buena onda. Chicos, yo quiero felicitarles la buena onda, la buena música. Cuando me comuniqué con el negro, regularmente no escucho la música así al toque, pero me mandaron la música así y los mensajes fueron al toque. O sea, fueron una cuestión de mucha... Algunos dijeron por ahí de mucha presión, ¿no? Pero yo quiero decir, fue mucho trabajo lo que le pusiste negro y eso me gustó bastante porque entonces sí quería que escuchara lo que ustedes estaban mostrando y me encantó. Así de que te agradezco muchísimo y me impactó muchísimo lo que ustedes hacen porque es la onda, es una buena música, lo cual ustedes, gente, ya van a escuchar y van a tener el gusto de ver los videos de lo que estamos hablando. Cuéntenme un poquito de esta onda. ¿De dónde nace este ritmo, este montón de instrumentos que le metieron a la música, negro? Bueno, primero que todo, también queremos nombrar a Lobo, que es otra de las voces que está en Mambos Voces, que es el único que por cuestiones laborales, el tatúa, así que está el palo ahí tatuando y todo, así que no podía hoy con los turnos. Pero también te mando a Mambos Voces, ya lo vas a poder conocer. ¡Vamos, Lobo! Y así estamos, salió justamente de eso, de seis personas con seis gustos totalmente diferentes en lo que es la música y ahí fue creo que lo principal para Mambos, para poder irnos de un lado para el otro, desde el punk al rap, a lo que es un poco el reggae, a lo que es un poco, mirá, nos íbamos hasta Soda Stereo, hasta Tool, hasta Ramón, hasta, no sé, el gatillazo, después pasamos por Manu Chau, son todos distintos, que nos gustan distintos géneros y distintas bandas, y nos encontramos en un momento en donde todos dejamos de ser parte de un proyecto, la mayoría de proyectos también que llevan mucho tiempo acá en la provincia, y nos encontramos con ganas de armar algo justamente así, como muy versátil y más que todo con una sola idea, que es el mensaje y lo que queríamos decir, pero fusionar todo eso y ver qué nos salía, y así fue mutando y es como que nos fue saliendo las distorsiones, nos fue saliendo, no sé, el corte, la manera de cantar, la manera de caminar la letra después de querer cantar, y bueno, diferentes inquietudes que le damos pelota y... y bueno, y les quedó, les quedó buenísimo, una cosa que se me ha olvidado, Mambo Sabia es una banda originalmente argentina, así que por ahí viene todo ese quilombito de los mixeos en instrumentación y ritmos también, cuénteme una onda, ¿cuánto tiempo tiene la banda por ahí, Agustín? No te escucho, estaba hueveando y no te escucho. Qué hijo de... No, tiene cinco años, la banda hace poquito cumplimos los cinco años, por cuestiones de, bueno, de la pandemia no nos pudimos festejar, pero cada año que cumplimos tratamos de hacer una fiesta anual, por así decir, una fiesta donde se invierte mucho en lo que es sonido, todo el lugar, bandas con las que tocamos, siempre tenemos escenas diferentes en cada cumpleaños, justamente para conmemorar un año más, ¿viste? Totalmente, ¿no? Y qué bueno, cinco años, dijiste cinco años, ¿cierto? Sí, cinco años. Eso, cinco años, pero qué tremenda producción que se han aventado en cinco años. Mira que siempre, si ustedes algún día tienen la chanza de ver mis entrevistas, este, este, de atrás, siempre he dicho algo, que es muy importante trabajar, este, en lo que vos haces, es decir, en la música, de esta manera lo pongo yo. Yo conozco músicos que tienen 20 años, 25, 15, 10, qué sé yo, y no tienen ni una puta canción en Spotify. No tienen nada, y tienen 20, vuelvo a repetir, 20, yo conozco muchos de estos, y cuando vienen a hacer algo, suena una poronga, ¿entendés? Y por ahí, de repente, hay que tener cuidado de lo que hacemos como músicos, porque si vos te rompes las pelotas todos los días, mira que los que tenemos familia, le quitamos el tiempo a nuestro mamá, a nuestros hijos, qué sé yo, y si vos vas a venir con un producto, perdón, mal hecho, mejor ni lo saques, ¿entendés? Mejor no lo saques, y a ustedes los felicito, porque es muy buen producto el que tienen, tienen muy buenos videos, tienen buenas colaboraciones con gente famosa, de la cual ya vamos a hablar por ahí, pero una cosa que quiero saber también, ¿quién es el que se inventa todo este rollo así, de los ritmos y toda la onda? Espero que sea el baterista, por favor. Bueno, pero, ¿viste que es como un desafío, vamos a ver en ese sentido de los ritmos, por esa fusión? Total. Entonces, mi referente un poco en Cés por Caro, seguro que lo van a hacer, es el group, va a hacer a todos lo que está haciendo, es el group, porque como es tanto instrumentación, cambio de ritmo, tanta cosa para que se le dé a entender y sea musical, trato de ubicarme en esa cabeza que tenía, para que camine la nación. Sí, totalmente. Un desafío desde que empezamos, básicamente, con el mescal y con el pan, de repente, con un rap, una cosa, pero digamos que es como la música, de todos, todos armamos cosas y después, bueno, no como batero, pongo mi parte, tratando de que caminen las canciones, que tengan esa llegada, está bueno. Sí, que tengan esa firmeza, ¿no? Bueno, ahí fue la idea, siempre desde que nació Mambo, fue la idea de ser dos voces, porque esa fue, desde por lo menos, desde mi lado personal y cuando lo tiré a la charla con Agustín y después con Leandro, que son los más viejos, después, hace poquito se sumaron a Weli y acá el Negrito, y ellos se sumaron después al proyecto, pero al principio, principio, siempre fue la idea de tener dos voces por una cuestión de tratar de dar más versatilidad y de mostrar, y de cantar, y de mostrar estilos diferentes, ya se venía como todo, cuando lo tiré sobre la mesa, en ese punto, es como que todos también ya venían pensando también, craneando, la idea de versatilidad, eso fue lo que coincidimos y que no coincidíamos en el estilo, claro, pero sí en la idea de qué queríamos hacer, de que no sea solamente tal cosa. Totalmente. Y la otra, caímos todos de acuerdo que también se acoplaron re bien todos los que fueron pasando y los que estuvieron también, fue en trabajar de manera firme y de lo más profesional que sea, y con la premisa de elaborar imaginándose que ya estamos viviendo de la música, aunque ni en pedo, yo te acompaño en ese dolor. Desde el primer año es como que hicimos listo, hagamos de cuenta que estamos viviendo de esto no por una cuestión de pedancia ni nada, sino por una cuestión de a la hora de trabajar y de demostrar algo, siempre hacer algo para, es algo que nosotros siempre nos, también son diferentes puntos que nos unieron y que no fue el género y eso fue lo, creo que lo mejor en lo que se gestó y de ahí fue saliendo. Y bueno, y les está quedando, les está quedando, bueno, les ha quedado muy bien lo que he escuchado y ustedes también, amigos, ya van a disfrutar de eso. Noté mucho los buenos riffs que se aventaron en todos los temas, este, me gustó mucho el bajeo, estuvo muy, muy, muy grueso, brother, te felicito, muy buen trabajo ahí, las violas suenan pero re buenísimas también, una muy buena, buena producción, buena música, se ve que lo han hecho con mucho amor, mucho trabajo y de eso se trata esto, ¿no? Como decía hace un rato, tenemos que tener cuidado lo que, lo que, lo que producimos y lo que enseñamos, ¿me entiendes? Porque a veces estábamos hablando fuera de cámaras que, que caro es ir a grabar, mira que yo, yo, yo con mi otra banda hemos estado en estudios, este, que hemos pagado hasta 10 mil dólares por seis canciones, ¿entiendes? Seis canciones, sí, bien producidas con gente del medio, gente muy buena y tal, pero, este, no todos tenemos esa oportunidad para, para, para pagar ese, ese, ese montón de dinero, ¿no? Entonces, es por eso que con mi banda, que de hecho aquí ando la camiseta este día, o sea, representando, ¿no? Decidimos empezar a hacer nuestras propias grabaciones y, y bueno, pero eso va a ser otra, otra charla. Entonces, así de que me quedó muy claro que la voz, las voces, quiero decir, muy buenas y sí pude definir quién era voz negro y obviamente el logo, no lo tenemos acá, pero, este, sí definí quién, 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 quién era quién, así de que buena onda por eso y felicidades a todos, las violas, el bajo, la bata, todo muy bueno. Te comentaba, yo también, pues, este, yo, yo, yo siempre fui muy, 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 muy fanático de Race Against The Machine, de Static X y de Linkin Park y todo eso que rapeaban en el, en el, en el rock, ¿no? Que le llamaban el New Metal en aquella altura y es por eso que tengo mi propio tema donde yo rapeo y en otra banda que, que es la que te mencionaba hace un rato, yo rapeo y toco la batería y por eso es que me llamó más la atención no solamente a mí sino que a mis otros dos compañeros dicen, loco, tenemos que darle a ellos, dale, dale y pues, qué bueno y les agradezco, muchas gracias por estar acá con nosotros, yo sé que no es fácil, todos llegaron corriendo de laburo hacia la casa, aquel llegó tarde con su bajo porque todos tenemos que trabajar así de que, bueno, no llegaste tarde, llegaste a tiempo, retiro lo dicho, llegó justo, llegó justo, llegó justo, totalmente, ahora, vamos a comenzar con el primer artista con el que hicieron un, un collab, que de, cuando lo vi, dije, ahí está, estos van, se van a ir para arriba como pedo de uso porque, cuéntenme de ese artista, quiero que ustedes lo digan. Bueno, sí, el primero fue Capricornio Man que fue como el primero que nos dio, nos dio, a pleno, aguante, llenar silencio y es una banda que veníamos escuchando también hace bastante, veníamos viendo su trabajo y también, personalmente, lo que es Frothman también era como una, como una fuente de sacar cositas y de verlo en vivo también y porque era bueno haciendo las cosas y también su material solista. Inspirante. Y empezamos justamente, como te digo, al Mambo querer hacer las cosas en serio y todo, nosotros creemos mucho en los feed y creemos mucho en las oportunidades que se crean a través de la unión de, ya sea, de músicos que están un poquito más arriba o mucho más arriba que uno, que ya han pasado por el mismo camino que hemos pasado nosotros y que estoy seguro y eso lo hablamos también en el grupo de que también habían querido o se les había ocurrido capaz por la cabeza che, estaría bueno cantar con este que yo lo escucho hace como 10 años. Yo lo escuchaba en la escuela en silencio con Circo de Amor. Era el tema y acá no pasaba nada con eso porque no se escuchaba y bueno y todos nos aventamos a ese primer disco todos nos aventamos de buscar un músico que a nosotros nos gustaba para ver si nos daban pelota y nosotros nos esforzamos mucho por presentar el material que queríamos para ver si podían hacer un feed. De ahí de que Capricornio al toque contestó escribió whatsapp todo ya para decir chanchos amigos una cosa terrible y muy buena onda de que también hasta mandó imágenes para hacer el video y eso nos abrió muchísimas puertas y nos ayudó muchísimo muchísimo en lo que es hasta llegar a uno de los medios acá como más masivos como fue Vorterix que gracias a él también nos abrieron las puertas entonces estuvimos ahí gracias a Daniel Jiménez que nos abrió la puerta de ahí de su programa y tuvimos un montón y dentro de ese disco también apareció Agustín Marinelli de Mustafán que también le gustaba en este caso por la banda y por cómo qué tipo de músico era y lo que mostraba a través de su guitarra y también estuvo Pedrito Rosafa que estuvo una de las voces de Caramelo Santo en la primera época y hoy actúa Román y también estuvo Maurito que es percusionista y ahora voz de la escandalosa tripulación que es una banda que se ha ido para México hace muy poco y son bandas que han tenido muchísimo muchísimo estudio muchísimo trabajo muchísimo sacrificio y nada y fuimos aprendiendo con ellos de ellos y una vez que lo tuvimos por ejemplo a Capricornio hicimos el video que era el primero del primer disco eso es lo mejor claro era una cosa de que ya era una bomba para nosotros y para el mundo latino cuando lo compartíamos nos abrían la puerta sin conocernos porque gracias justamente a estar como apoyados entre comillas por un artista de ese tamaño y más latino entonces como que dijimos listo vamos por ahí y siempre fue así pechar de denso o de hincha pelota pero que para nosotros tenía mucho trabajo por lo menos y mirá que buena onda ah pues eso 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 es lo que lo que imagínate lo que te voy a decir le voy a decir perdón este si ustedes no hubieran trabajado de la manera que lo hicieron capaz que por ejemplo Capricornio hubiera dicho no mames wey no le voy a hacer nada él es de Monterrey no habla así pero pero si me entendés y y y sucesivamente los demás artistas hubieran dicho lo mismo si ustedes no hubieran trabajado de la manera que lo han lo han venido haciendo y eso es lo que lo que lo que acabo de de mencionar no este depende de lo que vos hagas así vas a vas a recibir tu paga me entendés y vamos a preguntar al bajista ahí para vos cuál ha sido este la experiencia más bonita o como vos querás decirle este a quién le han abierto ustedes a qué artista vos has dicho estoy re orgulloso de haberlo hecho con los que hemos compartido últimamente en los toques en banda de acá de San Luis que han sido por ahí más chica o más nueva eso sí como se están moviendo los chicos del no claro me olvidé el cargador era era una banda que también me gustaba mucho y eran unos pibes que recién empezaban y compartimos un toque con ellos y fue como muy lindo escucharlos tocar verlos sonar bien pero ahí él no tenía esa posibilidad de hacerlo solo y compartir un escenario con bandas así y darle una mano para que toquen en lugares con gente con un buen sonido eso está muy bueno sí totalmente sí porque vos decís bueno estamos tocando con gente que quizás vos ya los conocías y ahora te toca tocar con ellos y en un buen sonido y son buena onda decías vos que son buenos músicos también qué buena onda me parece excelente se me olvidó el nombre del violero el segundo violero pero bueno vos participás en todo lo que es la escrita o los arreglos musicales o cómo es la onda sí más que nada las letras por ahí se encargan más que nada el negro el lobo que son los que cantan entonces ellos más que nada se encargan de las letras y sí en la parte digamos para armar los temas los arreglos pero en general las letras no siempre en general las letras son más que nada de eso nosotros no tenemos nada en el tema de música de arreglos tratar de ver al final cómo va quedando si nos gusta todo si va por el lado que queríamos si por ahí hay un tema que nos gusta de equibando y decimos che pero estaría bueno también meter en alguna parte algo parecido a este tema y bueno en eso sí nos metemos manos ah bueno o bueno bueno entonces este estamos claro que que todos tienen participación en todo vos este como cantante negro y el lobo se encargan de la lírica te perdí ahí este negro no te ve más este ustedes dos participan en la lírica este los chicos participan en lo que es arreglos y todo ese tema y es muy importante que todos participen en toda la fusión de la música porque este a la hora de subir esos temitas a las plataformas sabemos que tenemos que tener este cómo se dice tenemos que tener espérate aquí pasó alguna cosa vamos a ver qué nos están diciendo a ver vamos a ver este así de que se permite este este que todos estemos relacionados en la misma onda que todos estemos ahí siempre este en todo lo que lo que o sea que participamos en todo pues verdad eso es lo que quería decir para la producción siempre sale de una maquetita más o menos armada con la Melo y primero también de dónde vamos a salir hace como al principio por ejemplo el primer año ya veníamos de un montón de otras bandas donde nosotros más o menos sabíamos cómo trabajar pero sabíamos cómo trabajar hasta un cierto punto porque era como llegar a la sala y empezar a volcar todo lo que uno quería tocar y lo que tenía ganas y se juntaba así como salía y sin embargo nos gustaba y iba saliendo hoy por hoy ya con cinco años más o menos y con mucho y con autocriticarnos también un montón y con tratar de buscar la mejor forma para laburar gracias a tener esos pequeños ahora esos pequeños home studios que tenemos ya se cambia un poco la forma de trabajar porque ya es como que recae mucho más la responsabilidad en los arreglos para tanto para los violeros porque ya después la maqueta viene un poco mejor armada porque tenemos la posibilidad de hacer una bata referente y con los trabajos y con todo decimos bueno pasamos a tenerle al bajista que haga la producción de su línea pasamos las violas para que hagan nos juntamos después como a grabar vemos el resultado y empezamos a ajustar tuerca nos vamos con todo y ahí es donde empezamos no, acá no vamos a buscar otro estilo bueno y capaz que el violero se trae dos o tres acerca de la línea de violas para ese tema o para esa versión y bueno y de ahí vamos sacando porque justamente la idea es tratar de autoexigirnos más como individuales cada uno por su lado como músico totalmente creciendo como músico entonces yo creo que es como que vemos que tenemos más aristas todavía para armar una canción si cada uno va creciendo individualmente después nos juntamos sobre una maqueta en común entonces como que no sé tenemos un montón de puertas y meternos viste y de la cumbia y o meternos por el funky o meternos por el trapo o meternos por no sé por donde sea porque no tenemos no tenemos el límite ahí totalmente y va saliendo y vamos jugando con lo nuevo y está buenísimo vamos para arriba un poco más más trabajado de esa forma más psicópatas y si le querés decir de alguna manera así más el trabajo pero nada chocho con eso que buena onda y no yo los felicito vuelvo y te repito desde que comenzamos fue felicitarles por todo su trabajo sé que hay mambo sabia para mucho mucho tiempo y se ve que todos están jóvenes están pibes así que que buenísima onda buena onda gracias por todo tenemos la cara estamos todos hechos mierda ya están todos hechos mierda bueno ya somos dos están todos hechos poronga si si estamos para atrás estamos para atrás le ponemos a mucho teníamos la cara así como de guacho pero no vamos ya somos un pute grande pero yo creo que es el mejor momento en que aparecimos ambos para cachetearnos un poco totalmente bueno divertimos nos quedamos de risa pero también lo laburamos ahí aparece la edad cuando tenemos que laburar después cuando pensamos boludeadas o a veces en ensayos somos unos boludos pero pero más psicópatas pero ahí vamos con todo ahí vamos con todo y bueno ahí tenemos mucha gente saludándonos tenemos a César Flores tenemos a Antonio Ruiz tenemos gente que nos están saludando por ahí a la banda mambo sabia la tenemos acá chicos muchas gracias por su tiempo se les agradece desde Argentina desde la ciudad de la furia muchísimas gracias este amigos no se vayan porque en breve vamos a tener acá todos los videos de esta tremenda banda se lo van a disfrutar muy bien así de que sigan con nosotros por acá se les agradece mucho por estar ahí conectados amigos muchas gracias por su tiempo sé que están ocupaditos por ahí van a empezar a hacer una producción se les agradece muchas gracias estamos ahí en contacto y ustedes amigos no se vayan todavía que por ahí viene la buena música venga no le afloje chau chau come and die burn and die flash oh like a love from them on side give solar show solar show solar to the raw star escucha la regla que te traigo no te quedes un amor love make love no No hay afloque, no hay afloque Chup, chup, chup No hay afloque, no hay afloque No hay afloque, no hay afloque No hay afloque, no hay afloque Dale lucha a tu vida Saca el sol de tu armario Hey, 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 hey Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Creo en el video Creo en el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete